En el penúltimo día de la COP, hoy hemos tenido dos eventos muy interesantes. En primer lugar, el encuentro parlamentario de Alianza del Pacífico, donde hemos tenido la ocasión de escuchar a parlamentarios de los países de la Alianza y también nos ha acompañado la vicecanciller, Candia Obezo. Ha sido un debate muy interesante sobre el papel de los parlamentos para poner en la agenda de los países los temas relacionados con la biodiversidad y ha habido ideas de enorme interés. Sí creíamos importante poder estar hoy acá, escuchar a los parlamentarios de diferentes países, de Ecuador, de Chile, de Colombia, y conocer también la visión que ellos tienen y el trabajo que vienen adelantando en torno a la protección y conservación de nuestra biodiversidad. Nosotros creemos que es importante seguir teniendo financiamiento para poder apalancar todas las iniciativas que vienen desarrollando las comunidades para que esta conservación, digamos, pueda hacerse de la mejor forma, para que se pueda además reconocer el trabajo que las comunidades locales, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes han venido haciendo históricamente en sus territorios. La cantidad de iniciativas que hay en el ámbito ambiental, en distintos ámbitos está haciendo la CAF, vale reconocerlo y hay que difundirlo porque está sonando, está incidiendo. La responsabilidad que tienen los legisladores, los congresistas, los diputados son implementar leyes que de una u otra forma pongan esos candados a la ejecución de política pública que no va acorde con el medio ambiente. Tenemos que no solamente en discursos y en planes dejar plasmado lo que queremos para preservar nuestro bioma, sino que tenemos que tener una línea también fundamental de cómo preservar la vida humana de estas personas que por años han preservado el medio ambiente. CAF se ha posicionado también, digamos, en esta agenda de la COP16, con este pabellón, con el eslogan de la biodiversidad nos une y de verdad que es un excelente aliado en todas estas iniciativas de conservación y protección de la biodiversidad. Además hemos acogido un evento de WRI donde se han abordado los mecanismos innovadores para la conservación de la biodiversidad. Esto ha sido especialmente interesante porque también hoy en el pabellón han venido muchos países a celebrar eventos, Bolivia, Panamá, por lo tanto hemos tenido una visión integral de qué es lo que se está realizando y cómo cierre este evento donde hemos podido escuchar muchos temas relacionados con instrumentos de futuro. La iniciativa 20x20 es el mecanismo latinoamericano de restauración de paisajes en apoyo al diseño, a la década de Naciones Unidas para la restauración de ecosistemas. Estamos trabajando en esto, en nuestros programas, la aceleradora de políticas y la aceleradora de monitoreo para trabajar mano a mano con países que forman parte de la iniciativa para crear estos incentivos buenos para proteger la naturaleza. Yo creo que algo importante es esa cercanía con las instituciones públicas y que hayan alternativas efectivas técnicamente que permitan visualizar al sector privado los aportes de la inversión. Nosotros no vamos a dar plata únicamente por dar, tiene que haber un objetivo, una visión a futuro. Muchas veces los procesos más sostenibles que conocemos de gobernanza, su sostenibilidad reside en el apropiamiento local y el financiamiento local. Hemos conocido comunidades que abordaron sus procesos de restauración porque sintieron que era su ruta para superar crisis.